Música Buenas a todos, bienvenidos al canal Idatroni Como se pueden estar dando cuenta, no estoy en mi estudio de grabación habitual He salido por aquí a dar una vuelta, así que voy a aprovechar y les voy a contar de un proyecto Que quiero hacer este año para el canal de Youtube Una de las metas para este año 2023 es poder por fin llegar a los 100 mil suscriptores en el canal de Youtube Yo sé que no es una meta nada fácil, es complicado llegar a esa cantidad de suscriptores Pero se me ocurrió algo bastante bueno que quiero hacer con todos ustedes para este año Yo soy consciente de que para que el canal crezca tengo que unirme con personas, hacer colaboraciones Uno realmente solo puede llegar lejos, pero va a ser un poco más difícil, más complicado Así que sí, la idea para este año es poder hacer colaboraciones con otros canales de Youtube Con emprendimientos de impresión 3D, con empresas, con artistas, con cualquier persona que esté dispuesta a colaborar A crear contenido de calidad, contenido de valor para este canal Este proyecto lo llevo pensando desde el año pasado Ya que me gustaría que más personas conocieran de este mundo de la impresión 3D Y para poder hacer eso tengo que unirme con otros emprendimientos, con otras empresas, con artistas Para poder mostrar todo lo que abarca la impresión 3D Y que muchas personas o se unan o apoyen o conozcan por lo menos de este mundo de la impresión 3D Algo muy importante es que no voy a cobrar absolutamente nada por estas colaboraciones Yo me voy a encargar de absolutamente todos los gastos Lo que es los viáticos, la comida, la llegada al sitio Todo absolutamente va a salir de mi bolsillo La idea es poder colaborar, poder mostrar todos esos emprendimientos a toda Colombia Bueno, a todos los países que nos ven en el canal de Youtube Va a ser como algo 50-50 En mi caso voy a poder crear contenido que yo solo no voy a poder hacer obviamente Y la otra persona va a ganar un poco más de visibilidad Va a tener de pronto un poquito más de seguidores Va a tener por ahí algunas ventas Entonces va a ser ganancia por parte y parte Y eso sería todo Espero les haya gustado muchísimo esta iniciativa que quiero hacer durante todo este año 2023 Si usted es esa empresa, ese emprendimiento o ese negocio ganador que quiere que yo vaya y lo grabe Claro que sí, deje por ahí un comentario Si me gusta bastante, pues sí, lo hacemos de una Vamos hasta allá, vamos a estar grabando algo súper chévere, súper interesante Y ya, no queda mucho que decir Nos vemos en un próximo video y en el primer capítulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!